Elecciones en Venezuela, a una semana de los comicios, el opositor Edmundo González supera por 20 puntos a Nicolás Maduro. Lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quiere permanecer informado, bien conectado con las noticias de última hora, recuerde también dejarnos un me gusta para apoyar su Zoom 24% a favor de González. A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, el opositor Edmundo González mantiene una ventaja de más de 20 puntos por encima del mandatario Nicolás Maduro, quien espera la reelección. Las principales encuestas del país y algunas extranjeras coinciden en la ventaja del opositor, impulsado por la líder María Corina Machado. Con algunas variaciones, los estudios de opinión apuntan a un 59% versus un 24% a favor de González. Según la encuestadora, la ventaja de la oposición va acompañada del deseo de participación de las personas en Venezuela. En un país democrático con elecciones libres y justas, la discusión no sería si Edmundo va a ganar, sino por cuánto. Solo la sombra del fraude electoral por parte de Maduro deja duda del desendaz electoral. La ventaja de Edmundo sobre Maduro se refleja en todos los grupos demográficos, regiones y niveles socioeconómicos del país. Dada la amplia ventaja, el voto a favor del candidato opositor es mayor en todos los grupos etarios. Según la encuesta de ClearPath, estrategis del mes de julio. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Creo que le tiene que quedar claro a todo el mundo quién es Maduro. Maduro es Maduro. Y Maduro ha sido la misma persona que ha salido a perseguir, a reprimir, a encarcelar, a torturar, a asesinar a miles y miles de venezolanos. Más de 15 mil personas han sido detenidas en los últimos 10 años. Maduro es el mismo que ha robado todos los recursos de los venezolanos, dándole privilegios a quienes están alrededor de él, quien ha destruido la economía, los servicios públicos, la salud, la educación. Eso es Maduro. Y Maduro, esto hoy lo tiene muy claro el mundo, porque Maduro está bajo una investigación con jueces designados ante la Corte Penal Internacional precisamente por promover baños de sangre, por promover tortura, por promover desapariciones forzosas, por promover lo que lo ha caracterizado durante estos años. Que Maduro lo diga en estos momentos, yo creo que hay que darle la lectura adecuada. Maduro lo está haciendo para infundir miedo. Señor Leopoldo, nos estaba diciendo que entonces esos baños de sangre de Nicolás Maduro han trascendido durante todos estos años y son las investigaciones que se están adelantando. Sí, y yo creo que Maduro lo está haciendo en estos momentos para infundir miedo, para tratar de sembrar el terror en Venezuela. Y yo creo que lo que él no se ha dado cuenta es que los venezolanos perdieron el miedo, que los venezolanos han salido masivamente a apoyar a Edmundo González, a María Corina, a apoyar esa idea, esa ilusión, esa esperanza que tienen millones de venezolanos en que se dé el cambio. Y Maduro no ha podido, con la represión, como lo dije anteriormente, ha metido para esa gente normal y corriente, que simplemente le han dado una empanada a María Corina, que han dado algunas oportunidades que se monten en su carro, en su moto. Y la gente sigue adelante, la gente va a seguir adelante, y los equipos van a seguir adelante. Y el 28 de julio va a ser la mayor expresión de esta vocación de cambio que tiene el pueblo venezolano. Y nuevamente, allí yo creo que Maduro, en lugar de estar llamando un baño de sangre, es estar pensando que le toca cerrar este ciclo, asumir que comienza una transición, y asumir que los venezolanos han tomado esta dirección. Probablemente Maduro querrá hacer otra cosa, pero la gente responderá, no tengo ninguna duda. Pero mire, Leopoldo, sobre ese asunto del miedo que quiere infundir Nicolás Maduro, como usted nos lo dice, hace tres semanas tuvimos la oportunidad de estar en Caracas, en Venezuela, por la instalación de los diálogos con la segunda marquetalia de Iván Márquez. Y si uno compara con lo que ocurría hace unos años, uno siente que en este momento los venezolanos han perdido eso, el temor, como que sienten que ya perdieron todo, que no hay nada más que puedan perder. Y ya uno escucha en las calles, hablando a las personas de lo cansados que están, escucha uno a los taxistas, es decir, se está hablando ya sin temor, porque se está viviendo en un régimen, en una dictadura. Eso muestra sin duda que realmente la fatiga y el cansancio que hay es muy, muy grande. No, sin duda alguna. Y eso es lo que lleva a que todas las encuestas estén registrando que hay un 80% de los venezolanos que quiere cambio, que hay una diferencia de 40 puntos, el mundo González con más de 60 puntos, Maduro con menos de 20 puntos. Y eso es precisamente lo que refleja esos estudios de opinión, pero sobre todo lo que tú dices, la calle, la gente. Hay un deseo generalizado de millones de personas, es una energía muy poderosa, muy potente. Mira, hace 30 años exactamente se dio un cambio fundamental. Hoy se celebra el día de Nelson Mandela. Y hace 30 años, en 1994, luego de haber pasado años en la cárcel, en casa por cárcel, y de un conflicto muy profundo entre los blancos y los negros en Sudáfrica, se dio una elección. Muchos pensaban que era imposible. Y ganó abrumadoramente Nelson Mandela. Y lo que todos pensaron que era imposible, se dio una transición. La transición a la democracia ha pasado en otros países. Cada país con su particularidad, con su realidad. La nuestra, lo tenemos muy claro, es que Maduro se ha consolidado alrededor de una estructura de crimen organizado, alrededor de una estructura criminal, cleptocrática, corrupta. Eso es una realidad que se tendrá que asumir como parte de la transición, de los temas, abordar rápidamente que Venezuela sea manejada con reglas claras, transparentes, oportunidades para todos, para los venezolanos principalmente. Y creo que Venezuela, 30 años después de lo que ocurrió en Sudáfrica, está preparada para esa transición a la democracia, que además va a tener un impacto tremendo en la región. No tengo duda que va a tener un impacto en Cuba, va a tener un impacto en Nicaragua. Y vamos a lograr que se dé una ola de democratización, de repensar incluso las prioridades de la democracia, porque en el caso venezolano tendrá que ser, desde el día uno, la gente, el poder adquisitivo, las oportunidades, las reglas claras. Y creo que en ese sentido es que está la energía de la inmensa mayoría de los venezolanos. Maduro llama un baño de sangre. Y yo te digo algo. Yo creo que es muy probable que los militares a los que él les está haciendo un llamado, que los policías a los que él les está haciendo un llamado, lo dejen solos. Yo creo que eso es muy probable que ocurra. Que Maduro pretenda hacer un llamado a que salga la Guardia Nacional a reprimir, que salga la Policía Nacional a reprimir, que salga el digesima a matar, que salgan a torturar. Y yo creo que todos esos militares, policías, saben que mucha agua ha corrido bajo el puente desde el año 2014. Hoy hay investigaciones. Hoy esos nombres no quedan anónimos. Y hoy, sobre todo, yo creo que no se quieren retratar frente a lo que todo el mundo, incluso sus familias, sus esposas, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, saben que la razón de la crisis que ellos están viviendo es Nicolás Maduro. Y todo el mundo le quiere dar una oportunidad a esa transición. Y estoy seguro que incluso los propios miembros de la Fuerza Armada Nacional, de las policías, a todo nivel. Claro, porque es que, mire, voy a contarle una infidencia, Leopoldo, justamente de ese cubrimiento que hicimos en Caracas. Y es que los oficiales, los integrantes de la policía, están cansados. Ellos lo manifiestan. Por supuesto, tienen que hacerlo de manera muy reservada porque sus familias están sufriendo todas las consecuencias del régimen y de la dictadura. Y además, pues que, por supuesto, las condiciones laborales de ellos no son las mejores. Digamos, los militares de alto rango son los que mejor ganan. Y nos decían, incluso algunos de ellos, pues están cansados de todo lo que está pasando en Venezuela. Lo que pasa es que obviamente no pueden salir a decirlo públicamente. Bueno, yo, es precisamente lo que te estoy diciendo. Pero vienen momentos de definiciones. O sea, viene el 28 de julio, en donde va a ser inocultable un tsunami de votos a favor de Edmundo González. Y luego llegamos al 28 de la noche. Y allí los venezolanos todos y todos los que observen la elección van a saber lo obvio, que es que ganó Edmundo González. Y allí habrá un primer momento muy importante, que es cómo asume esta realidad aplastante Nicolás Maduro. Lo lógico, lo que esperamos, lo que deseamos los venezolanos, lo mejor para el país, es que se reconozcan estos resultados y que comience un proceso de transición que va a tener al menos dos etapas. Una primera etapa del 29 de julio al 10 de enero, porque las elecciones son el 28 de julio, pero la toma de posesión es el 10 de enero. Y del 10 de enero, cuando asuma el nuevo presidente, en adelante. Y como lo ha dicho Edmundo González, una y otra vez, su prioridad va a ser cómo lograr articular un proceso de transición en donde hayan reglas claras para todo, en donde no haya persecución política, en donde hayan oportunidades para todo, en donde haya justicia, y haya el camino hacia la convivencia de todos en función del país. Lo ha dicho una y otra vez. Y yo creo que allí va a haber mucha gente interesada en que ese sea el camino a recorrer, incluso mucha gente dentro de la estructura del régimen actualmente. Mira, yo vivía en una cárcel militar cuatro años. Yo no soy militar, yo soy civil. Pero fui un civil, uno de los muy pocos, en la cárcel militar de Ramo Verde. Y yo te puedo decir que los militares, que pareciera que... Lo más obvio, pero es que es así. Los militares venezolanos son venezolanos. Están casados con venezolanas, tienen hijos venezolanos, sus hijos van a los colegios y a las escuelas en Venezuela. Tienen los mismos temas de alimentación, tienen las mismas carencias, tienen los sueños de que sus hijos echen para adelante y están viendo que el país no da oportunidades ni para ellos ni para sus hijos. Y quieren institucionalidad la inmensa mayoría. Eso no quiere decir que no haya una parte muy importante de las Fuerzas Armadas que hayan estado vinculados a hechos de corrupción, como ha sido público y notorio de represión. Pero yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los militares en Venezuela en un momento de tomar decisión estarían dispuestos a tomar una decisión a favor de los venezolanos, a favor de la voluntad expresada por los venezolanos. Porque ya el 28 de julio, luego de que los venezolanos se expresen, es otro escenario. No le estás pidiendo a los militares que se pongan de un lado, de un bando político o del otro. No, es distinto. Es que se respete la Constitución, se respete a la gente, se respete la voluntad de los venezolanos y se pongan del lado de una transición hacia la democracia, que puede ser serena, se puede llevar en paz, se puede ser con garantías para todos, como lo ha dicho Edmundo González, María Corina, en innumerables oportunidades. ¿Pero usted sinceramente cree, Leopoldo, que Nicolás Maduro reconocerá los resultados? Digamos, la oposición de nuestro país dicen, Nicolás Maduro se va a robar las elecciones. Otras personas dicen, no, se firmó un documento en donde todos los candidatos se comprometen a reconocer los resultados. Sin embargo, pues como decimos en nuestro país, no sé si en Venezuela como se diga, el papel aguanta todo. ¿Realmente usted cree que Nicolás Maduro va a aceptar los resultados así de fácil? No, es que no es así de fácil, es que se va a imponer una realidad. Evidentemente, mira, aquí estamos hablando de especulaciones, evidentemente. Estamos hablando de escenarios. Yo estoy compartiendo cuál creo yo que es el escenario ideal, lo que esperamos todos que ocurra. También es muy probable que Maduro intente robarse las elecciones, pero lo que creo es que eso va a ser tan obvio que va a venir una reacción. ¿Qué tipo de reacción? Yo no lo sé, pero lo que sé es que la gente va a sentir claramente que los robaron a ellos, a ellos, a ellos que fueron el domingo 28 de julio a emitir un voto, que fueron a la máquina, pusieron su dedo, votaron, y a ellos se les va a estar robando también. Y yo creo que habrá que ver, pero yo dudo mucho que Maduro logre imponer unos resultados que todo el mundo sabe que serían mentiras si lo ponen a él ganando y que eso simplemente fluya con total y absoluta normalidad. Y los venezolanos quieren cambio, quieren cambio. Y han demostrado una y otra vez, una y otra vez, que los venezolanos siempre sorprenden cuando salimos a las elecciones. Recuerda el 2015, todo el mundo decía, es imposible que ganen la Asamblea. Bueno, fuimos unidos, ganamos dos tercios de la Asamblea. Hemos estado en la calle, no una, sino cientos de veces, de miles de personas, siempre de manera pacífica. Hemos intentado tocar las puertas y trabajar en función de los procesos de negociación por muchos años, con muchos mediadores, desde la OEA hasta el Vaticano, pasando por Noruega, Dominicana, España. Y la realidad es que el foco siempre ha sido el mismo, lograr elecciones libres, que sea la gente la que le dé esa legitimidad para la transición y que pasemos a una etapa de democracia, de prosperidad, de oportunidades para todos los venezolanos. Como usted mismo lo ha dicho, estamos hablando sobre escenarios hipotéticos de lo que podría pasar ese 28 de julio. Hay un rumor, Leopoldo, no sé si usted lo ha escuchado, tenga información al respecto, en el sentido de que supuestamente Nicolás Maduro tiene un avión listo para salir de Venezuela si pierde en las elecciones. ¿Ha escuchado algo sobre eso? No, no lo he escuchado y se escucharemos muchos rumores. Ahora, si este rumor es cierto, me parece maravilloso, me parece extraordinario que Maduro esté pensando en esa alternativa. Y la verdad es que él va a tener a muchos países que escoger, muchos países en el mundo que poder escoger a dónde podría ir. Y no será la primera vez que eso ocurra. Y creo que también hay que entender que habrá mucha gente que querrá construir del lado del chavismo una opción política y eso tiene que ser parte de este proceso de transición en donde haya garantías para todos. Pero tendrá que entender Maduro y quienes los rodean que ya se cierra un ciclo y se abre un ciclo de democracia, no con sangre como quiere Maduro, sino con votos como quiere la gente. Leopoldo, esa transición que usted llama podría incluir... Digamos, para nadie es un secreto que Nicolás Maduro no quiera salir del poder justamente por todas las investigaciones que se vendrían encima. ¿Cabe la posibilidad de una negociación con Maduro? No sé, ¿amnistía tal vez? No sé, ¿algo por este estilo? Mira, todo eso dependerá de lo que sucede el 28 y el 29. Ahora yo sí me atrevo a decirte que creo que la prioridad de todos es lograr la transición, es lograr que se inicie una nueva etapa de democracia en el país en donde haya Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, que se liberen a los presos políticos, que no haya persecución como lo ha habido todos estos años, que haya oportunidades, que tengamos un escenario de crecimiento económico y esa es la prioridad que se tiene. Y para eso, como yo dije anteriormente, vamos a transitar distintas etapas. Ojalá sea así. El 28 va a haber una elección y a partir del 29 comienza la primera etapa de la transición, que es del 29 al 10 de enero, en donde allí hay un periodo de meses en donde muchas cosas se pueden acordar, en donde muchas conversaciones se tendrán que tener, en donde creo que muchos compromisos con respecto a la forma de la transición se harán y así lo ha planteado Edmundo González de una manera muy clara, de que la prioridad va a ser como organizar una transición en donde quepan todos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.